Jonathan y televidentes, buenas noches. Dieron a conocer que para el 2026 el delito de hurto a personas podría alcanzar un aumento preocupante del 39% seguido de la extorsión con una cifra similar. La alerta es que los hurtos a personas podrían llegar a más de 200 mil casos, esto debido a la presencia de bandas criminales. En alto riesgo estaría Bogotá debido a la presencia y operación de grupos así como de bandas criminales, según alertan desde el Consejo de la Ciudad. Se tiene bandas criminales, grupos armados organizados, las GAO, las GDO y las GDCO y según el informe de pares que salió en diciembre del año pasado, en Bogotá tenemos estructuras criminales de grupos armados organizados, presencia del ELN, de las FARC y del Clan del Golfo. El hurto a personas con 56 mil 339 casos y la extorsión con 1 mil 124 casos este año serían los principales delitos que alimentan a estos grupos delincuenciales y de los cuales se prevé un incremento preocupante. El hurto tiende a crecer a 2026 en más de un 40% con 221 mil casos existentes y la extorsión podría tener un aumento del 28% llegando casi a 2 mil casos de los que están registrados. Las localidades de Suba con 5 mil 855 casos, en Gativá con 5 mil 342 y Kennedy con 5 mil 311 casos son los sitios de Bogotá con mayor registro de hurto a personas. Los mártires con 183 casos y Kennedy con 145 son las zonas de Bogotá más extorsionadas. Hoy se están peleando los corredores territoriales en el norte, occidente y sur de Bogotá que colindan con los municipios de Cundinamarca que subyacen a ellos. Un informe de la Fundación Pares identificó que 55 grupos criminales estarían en Bogotá subcontratando entre sí y en guerra por el control territorial. Así que estamos frente a la posibilidad de un crecimiento alarmante de la extorsión y del hurto en Bogotá si no se toman las medidas pertinentes. Desde el Consejo hacen un fuerte llamado al distrito para desarrollar una intervención estructural y estrategias que permitan la desarticulación de los grupos delincuenciales. Y si a ti le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.